Yo quiero valorar el hecho de que ayer la unidad de titulación de terrenos adscrita al Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana justamente de manos del Presidente Luis Abinader entregó una cantidad impresionante de títulos de propiedad 3.541 certificados que totalizan 12.788 títulos solo en este proyecto impactando positivamente la vida de miles de familias el Presidente Abinader expresó su deseo de entregar otros 300.000 títulos de propiedad al salir del gobierno en el 2028 hay que destacar que el PLD solo entregó 40.000 en 8 años las demarcaciones donde más títulos se han entregado son San Pedro de Macorís el Gran Santo Domingo, ASO y otras demarcaciones que todos sabemos son conflictivas porque el tema de los terrenos siempre ha traído problemas durante un acto realizado el fin de semana en el Instituto Técnico Superior Comunitario en San Luis donde se entregaron 3.541 títulos de propiedad definitivos a igual cantidad de familias el Director de Titulación de Terrenos del Estado Duarte Méndez Peña explicó que en estos cuatro años de gestión se realizaron 180 reuniones operativas y 48 lanzamientos de proyectos que se han convertido en 58 proyectos de titulación en 29 provincias de la República Dominicana significando un ahorro de más de 8.262.240.000 pesos para los beneficiarios ya que dichos trabajos son totalmente gratuitos yo quiero para concluir destacar que un título de propiedad en las manos de estas familias significa garantía y seguridad jurídica es una revolución es una revolución resuelve conflictos familiares porque usted está recibiendo un título del Presidente de la República y ya es sujeto de crédito es sujeto de crédito eso le cambia completamente la calidad de vida la propiedad titulada vale hasta dos o tres veces más porque cuando tiene un título de propiedad tiene una territa pero no tiene no va al banco entonces de repente tiene lo que el vecino te quiera dar pero con el título de propiedad te dice no si tú no me quieres comprar yo me voy a la bancarización y de repente yo consigo un préstamo con mis terrenos que ya el Estado me está reconociendo que yo soy legítimo propietario como establece la Constitución de la República y garantiza por último el desarrollo más viable de la nación enhorabuena para Duarte Méndez Peña que es uno de los funcionarios que a mí en términos particulares me ha sorprendido porque aunque conozco de su trayectoria en la función pública por allá por el sur no esperaba que al frente de la unidad de titulación de terrenos del Estado iba a dar tanto de qué hablar como lo ha hecho sin ningún tipo de escándalos al frente de esa entidad enhorabuena y que siga el cambio y que siga el cambio y que siga el cambio